Alcaza esta grama y miren el problema que tiene Oh si tiene, oh filtro este no tiene Ahí está Ahí está Otro Ahí está Vamos a tener que mover estos prensos Estos prensos que están por acá creo que los vamos a tener que mover Vamos a buscar la palpa por ahí Y lo vamos a quitar de acá porque no está haciendo nada Solo está estrellando las palmas esas y la grama no Esta pues Entonces Esto lo que está haciendo es que lo está pegando Ahí Y lo vamos a ajustar Hay que limpiarle este hoyito que tiene acá porque ahí se le mete mucha arena Miren aún le moja todavía Ahorita vamos a ver Como que de vuelta por acá Ahorita vamos a ver si ese Este sprinkler logra tocar aquí Si no toca lo vamos a dejar así Vamos a ver si llega Con que llegue un poquito no hay problema Llega un poquito Así